Las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubin, Mia y Nina, han creado gran expectativa, pues además de ser unas niñas muy bellas, desde ya han comenzado a mostrar un gran talento para la actuación, razón por la que se han convertido en algunas de las más queridas hijas de famosos. En esta ocasión, quien llamó la atención en redes fue la angelical Nina, quien acaba de cumplir 12 años, edad, que recibió con una tierna fiesta de cumpleaños. Su orgullosa mamá Andrea no dudó en compartir algunas fotografías que enternecieron a sus fans de Instagram. View this post on Instagram hoy nuestra pequeña cumple 12 años. Suena trillado pero, en verdad el tiempo vuela, nos has regalado tanto con tu dulce presencia amor. Que no nos queda más que agradecer a Dios el regalo de tu existencia. Eres una personita llena de magia, ternura, ocurrente, creativa, talentosa, divertida, amorosa, compasiva, dulce, empática, alegre. Las cosas más simples y sencillas te hacen feliz. Amo como proteges a quienes lo necesitan. Tu amor y respeto por la naturaleza, tu capacidad de perdonar y arreglar los problemas. Amo tu existencia. Eres una guerrera fuerte. Deseo todo lo bueno que un ser tan hermoso como tú merece. Risas, bailes, bromas, éxitos, amigos verdaderos, apapachos apretados, crecimiento en todas las áreas de tu vida, juegos, salud, mucha salud. Comidas de esas que te gustan, viajes, atardeceres hermosos. Y poder compartir todo eso con nosotros. Te amamos infinitamente. Que nadie te haga dudar jamás de tu valor. ¡Feliz cumple nini! Tarta de cumpleaños Tarta de cumpleaños Corazón con lazo 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 Celebramos tu vida. Arroba Nina Rubinela Seguir cumpliendo sueños Amor. Aposts Red by Andrea Legarreta Arroba Andrea Legarreta Onhan 5 2019 At 12 y 7 del mediodía PST Una de las instantáneas más elogiadas Fue una en la que apareció Nina Donde apareció muy sonriente Al lado de un pedazo de pastel Nina sorprendió por su gran parecido Con su padre y ojos azules Que hicieron a los fans de Andrea Derretirse en cumplidos Hermosa como su mami Cara sonriente Señal de ok Color de piel 1 a 2 Como olvidar cuando eran apenas Unas bebés Felicidades y bendiciones Que hermosos ojos Y con lo que ha exhibido tu mami Que persona tan bella sos Andrea Legarreta Escribió junto a la fotografía Un emotivo mensaje En el que agradeció Por la alegría y ternura Que ha llevado Nina a su vida Y resaltó que a la par En que Nina ha ido creciendo Y aprendiendo También lo ha hecho ella Eres una personita Llena de magia Ternura Ocurrente Creativa Talentosa Divertida Amorosa Compasiva Dulce Empática Alegre Las cosas más simples Y sencillas Te hacen feliz Eres una guerrera fuerte No cabe duda De que el cumpleaños De la pequeña Nina Dejó a todos conmovidos Pues De hecho No faltaron Los internautas Que aseguraron Que las palabras De Andrea Legarreta Para su querida hija Los habían hecho llorar Con información De hola Y la neta Noticias Anímate a comentar Queremos saber Tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete!